Problemas más de porcentajes. De porcentajes consecutivos, cuando hay varios porcentajes consecutivos, la cantidad final se calcula como la cantidad inicial por los distintos índices de variación. Aquí tienes uno que dice, en el mes de enero rebajaron en 10% un artículo que costaba 52 euros, en febrero un 15 y en marzo otro 15. Entonces yo voy calculando los índices de variación de enero, que sería 1 menos el porcentaje de rebaja, un 10%, partido 100, esto da 0,90. En febrero bajan un 15%, sería 1 menos 15 partido 100, 0,85, y en marzo dice que lo vuelvan a rebajar un 85%, digo un 15%, sería 0,85. Bueno, pues la cantidad final sería la cantidad inicial, que dice que me cuesta 52 euros por los índices de variación, 0,90, 0,85 y 0,85. Y esto sería, 33,803 euros. Este es un tipo de problema. Y para terminar con esto, que esta tarde te vas a hinchar, hay que hacer esto. Este problema. Dice, un vendedor recibe un 6% de los beneficios de cada venta que realiza. Se vende un piso por 80.000 euros. Si le gana un 10%, entonces, de los 80.000 euros le gana un 10%. Pues habría que hacer el 10% de 80.000, que serían 800 euros. Perdón, 8.000 euros. Esto es lo que le gana. Dice que recibe un 6% de los beneficios. Pues habría que calcular el 6% de los beneficios, que son 8.000. Sería 6 por 8.000, partido así. Pues recibiría 480 euros por la venta del piso. ¿Vale? Pues esto te lo tienes que empollar. Y bien. Pues esto te lo tienes que cumplir. Pues lo tengo. Vamos. Trabajamos.